Bueno, no nos vamos a detener a analizar el discurso del presidente porque es uno más de una larga saga que está llevando adelante en las diferentes plataformas que aparece, sea en un estrado, sea en la televisión, en entrevistas, radio, lo que fuere. Y todas las cosas que dicen son más o menos discutibles, cada uno puede tener su lectura, los que lo acompañan pueden decir que es una persona que dice la verdad y que todavía tienen confianza en que las cosas se pueden encarrilar y los que creemos que estamos yendo por el rumbo equivocado vamos a criticarlo. Pero vamos a ir a lo fáctico, a los hechos. Los hechos son que él tomó la decisión del 25 de mayo de ir a Córdoba. Córdoba fue la única provincia, por lo menos de las que en ese momento estaban más o menos constituidas, que se opuso a la revolución del 25 de mayo. Se opuso. El 25 de mayo en Córdoba se hizo una declaración que dice que se había creado abusivamente una junta en Buenos Aires sin más autoridad que la fuerza. O sea, yo digo, yo entiendo la voluntad del presidente de, en este caso, federalizar el 25 de mayo, pero no puede ser tan bruto de no saber la historia de tu país. A lo mejor quiso conquistar Córdoba. Pero tenés que conocer la historia de tu país. De ahí esto vino después en el movimiento que encabezó Liniers, que terminó con el fusilamiento de Liniers. Córdoba fue una provincia opositora a la revolución del 25 de mayo. ¿Puede ser tan bruto de no conocer la historia de tu país? Te lo pregunto, Carlos. Sí, no, él no conoce nada. Porque en realidad niega la historia. Porque si valoriza, revaloriza los hechos históricos de este país, se daría cuenta que no puede hacer todo lo que se propone hacer. Y sí, yo no sabía mucho. Ni ley tampoco. Ni ley menos. Pero no sabía. Igualmente, no deja de hacer acciones que te ponen a vos en una reflexión sobre lo que hace, sobre lo que pasó en el país, sobre lo que va a hacer y sobre, como dijiste vos, los intereses en el aquí y ahora que quiere manejar. Córdoba, obviamente, que es su lugar, como todos los políticos neoliberales tienen su lugar. Sus abrevaderos. Claro, y su gente y su núcleo duro también ahí. Entonces, es lógico que si no le salió lo que él... Igual tenía, viste que la gente... Hubo un par de cánticos distintos al de Motosier. No tan distintos. Pero tenía, hoy teníamos plebiscito, 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 teníamos ley de bases, ley de bases, ley de bases, teníamos dale toto, dale toto, dale toto. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás eso? No, si te enojan... Bueno, ¿qué te pasa? A mí lo que me pasa es esto. Este cartel, humildemente lo traje, porque yo me siento que este está operando, este cartel está operando, este... Levántalo. Este DNU. Sí, yo me estoy viendo ahí, tengo como unas... Ahí, ahí donde... Te queda bien, das bien, das bien, das bien, das bien, das bien, das bien en cámara. Donde... Todo la pelada. Esto está operando y se ven otras cosas, que para mí es humo, ¿no? No, es ese... Estamos hablando de... Estamos hablando de las leyes bases, ¿no? Entonces, estamos pidiéndole a los senadores que no y que sí, y que se suben el sueldo, y que Emilia hace eso, y que canta, y con... Y yo siento que esto... Es lo que está funcionando. Y sigue, y sigue, y sigue, nadie, nadie, los legisladores, no hacen nada operativo con respecto a eso. Sí, recordemos que ya fue rechazado en diputados y que falta dar el paso de senadores. ¿De la ley? Claro. No, de DNU. El DNU ya tiene un rechazo. En el Senado. Está rechazado en el Senado y falta el rechazo de diputados. Así es lo correcto. Pero a lo que me refiero es eso. A lo que me refiero es que hay algo que tienen que hacer operativamente de ponerse... Porque hay una urgencia. Más que nada... Es que si esto está vigente, todo lo demás que estamos hablando es al pedo. Eso es lo que... No, no es al pedo, porque es peor. Sí. No es al pedo, es peor. Pero puede suceder lo que sea. Pero creo que es más profundo porque esto denigra al Congreso. Si está esto, ¿para qué necesitamos el Congreso? Exactamente. Entonces, los legisladores mismos que falta ese lugar de los legisladores a ratificar que el Congreso es un poder independiente y que él no puede arrogarse las facultades de derogar leyes como se le ocurra. Es por eso. Entonces, como me siento como que a veces nos olvidamos, traje el cartel. Vamos a ordenar un poco para que los espectadores entiendan un poco de qué estamos hablando. El DNU fue un decreto de necesidad de urgencia que Meleí sacó, ni bien asumió la presidencia, que tiene alrededor de 300 normas, 300 leyes... 80 páginas. Tiene 80 páginas, alrededor de 350 normas que cambian el destino económico, casi un cambio de régimen. Ese DNU tiene que ser aceptado o rechazado por el Congreso Nacional. Y para ser rechazado, tiene que ser rechazado por las dos cámaras. Ya fue rechazado en primera instancia por el Senado y queda en la instancia de diputados. No ha sido rechazado por diputados porque nunca se ha podido juntar el número de 129 diputados para poder rechazar el DNU. Y lo que hacen los diputados es estirar la situación porque no quieren correr el riesgo de llamar una sesión, no poder rechazarlo y que quede vigente. Ese es el problema. Ese es lo delicado. Lo que pasa es que en conjunto esto es lo que anula el poder legislativo. Exactamente. Sí, sí, está claro. Y acá hay, digamos, contenciones. La Corte hizo, realizó una cautelar con respecto a los cambios laborales, pero la ley de alquileres, la ley de góndola, cosas que son del día a día de las personas está operando esto, ¿no? Qué bueno que vino él porque ahora nos vamos a poder ir porque la tiene clarísima. Me gusta un invitado con contenido y que venga a compartir su punto de vista. Pero te propongo por un momento viajar a Narnia y pasarla bien. Perfecto. ¿Qué te parece? Obvio, no hace falta. Arrancamos la... Necesitamos que saques otro cartel igual. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, nene. Bueno, no sé, seguramente nuestros seguidores fieles saben que la semana pasada arrancamos repasando la entrevista que le hizo la negra Bernassi a su ex, a Luciano Castro, en Olga, ¿no? Y revivimos también como se habían conocido. Esto fue como una suerte de Levante en la Biblia y el Calefón, programa que hacía Jorge Ginsburg. Y no va que nos divertimos tanto que dijimos para, para, para.